Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos Family Vlog este día para platicarles de dos grandes opciones por si ustedes viven en California o por si van en algún momento a Los Ángeles de vacaciones dos cosas que pueden hacer dentro de tantas opciones que te ofrece este lugar como lo vean en el título, les hablaré de dos museos a los cuales me lancé con mis chamacos dos museos que son muy hollywoodenses en el sentido de que son interesantes, aprendes cosas y además se divierten los enanos me encontraba un día de estos que no sabíamos qué hacer y a dónde ir y mi esposa estaba un poco cansada entonces les dijimos mis hijos y yo, hoy es tarde de chicos la aplicamos un par de veces y nos lanzamos allá a Hollywood que tiene muchas opciones de museos el primero de cual les quiero platicar es el de Madame Dussault, sí, es un museo de cera hay distintos museos de cera en el mundo y además han evolucionado con el tiempo yo recuerdo cuando fui a mi primer museo de cera fue en la Ciudad de México sí está bien padre pero todo era de mírame y no me toques, literalmente no podías, obviamente no podías tocar nada güey, era como, 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 o sea, sumamente prohibido y este museo que se encuentra en diferentes partes de Estados Unidos, inclusive creo que en Europa también le ha dado la posibilidad a los visitantes que se tomen fotografías con sus figuras favoritas figuras icónicas del mundo del entretenimiento o de los famosos en general no importa si son deportistas, si son cantantes, si son políticos, si son personajes de movies lo tienen muy bien cuidado y como se los digo se acabó la sana distancia ahí en el sentido de las figuras me refiero a que pueden tomarse fotografías con las figuras de cera como se les pegue la gana no solamente tomarles de lejitos sino poder interactuar con las figuras abrazarlas en otros tiempos hasta darles besos, posar junto a ellos y bueno, el límite es tu imaginación, te vas dando rienda suelta a lo que quieras el museo te recibe con un King Kong gigante para que te tomes la fotografía ahí en perspectiva como si él estuviera en Nueva York cargándote y tú indefenso ante las manotas de este changote y ya después cuando vas entrando nos tomamos con todo mundo hay figuras muy, muy locales de Estados Unidos, ¿no? que son como muy famosos allá figuras conductores de programas de televisión como Conan, como Jimmy Fallon pero también figuras del mundo del espectáculo, del mundo de la actuación que desde hace muchísimo tiempo han sido famosos el caso de Angelina Jolie, Ryan Reynolds, tenemos con el buen James Bond tenemos con Jackie Chan, tenemos con Jim Carrey son películas antiguas, clásicas se llaman mis hijos y yo nos la pasamos muy padre porque te envuelves en ese ambiente, ¿no? no sientes que estás yendo a un museo de repente aburrido como si fuera una asignación escolar sino que ahí estás un poco aprendiendo parte de la cultura pop finalmente es cultura, sí es historia muy reciente y es historia del mundo, del espectáculo pero está chido, yo por lo menos me divertí mucho diciéndole a mis hijos quién era, quién, en qué película había salido o por qué era famoso tal o cual personalidad ellos aceptaban tomarse fotografías con todo mundo ahí aparece por ejemplo el buen Dan con Julia Roberts yo creo que jamás ha visto una película de Julia Roberts pero dijo sí, como no, con todo gusto, le entro siéntate con Julia Roberts siéntate para tomarte una foto tú primero tuve oportunidad de platicarles de la historia de Chaplin, por ejemplo pues güey, esa está poca madre, ¿no? obviamente para que vean una película de Chaplin de repente por iniciativa propia es este difícil, ¿no? cuando les platicas quién era esas eran las películas de Chaplin eran mudas vean, hacen comedia es de diversión pero son mudas Charles Chaplin son parte de los nombres que se les van cayendo ahí en el disco duro y se les van quedando otra de las cosas que tiene este museo es que no solamente está la experiencia de tomarte una fotografía posando junto a él y ya sino hay props o sea, lo de Chaplin, por ejemplo puedes agarrar el sombrerito y el bastón hay sombreros y bastones extras si te vas a tomar en una parte como de un piloto de guerra te puedes poner como ese gorrito de piloto algún otro uniforme, algún overall ser parte de alguna escena hay escenas montadas, ¿no? por ejemplo, la parte de psicosis con Alfred Hitchcock aparece Alfred Hitchcock y junto a él la bañera y entonces tú puedes ponerte en la bañera son cosas que están bien chidas son muy instagrameables también y simplemente pues para que tengas ahí el bonito recuerdo de estar con estas figuras psicosis ahí se están trepando a un camello de una escena que ¿ustedes vieron ustedes esta película? seguramente hay muchas personas que la vieron la del desierto del camello, ¿te acuerdas? bueno, justamente entonces dije hay que tomarse fotos entonces ahí les tomé fotos a estos enanos y ellos les digo que le entraban con todo hay una parte de los western, ¿no? del viejo oeste entonces todavía te puedes poner tu sarape tu sombrero hay partes temáticas o sea, están las figuras de los artistas como tal ¿no? de los actores pero también hay partes en las que ya te metes como a este mundo de las películas del viejo oeste después las películas de terror y entonces te sale Hannibal Lecter que te sale Pennywise que te sale algunos otros como muy tradicionales después te vas a como a los icónicos a las más grandes Forrest Gump Vaselina subirte al auto de Danny Zuko y cantar la canción de Vaselina muy buena también hay una parte de los directores de cine estás en Hollywood cada museo de Sera tiene como sus particularidades hay muchas figuras que se repiten pero hay cosas muy icónicas y muy de cada lugar por ejemplo los directores de cine entonces te encuentras ahí Steven Spielberg te encuentras ahí a Quentin Tarantino dirigiendo una escena de Kill Bill Lucas déjame te presento una de mis películas favoritas de la vida y mi director favorito Quentin Tarantino y Kill Bill sale ahí Jack Nicholson Oma Thorman Bruce Willis una de mis fotografías favoritas es esta subirte en la bicicleta huyendo a la luz de la luna con E.T. es chidísimo subirte tienes allí sudaderas rojas y ya todo el mundo se las pone y ya vamos haciendo como esas poses tú puedes tomarte las fotografías que quieras con tu cámara o con tu celular las que quieras sin embargo hay también ya sabes un paquete que te la dejan Cayetano si quieres un fotógrafo que esté ahí contigo si sería bueno yo me lancé nada más con mis dos hijos y yo pero si sería bueno si quieren salir los tres en la foto si quieren salir quien sea pues que si tuvieran a alguien para que les tomara foto de repente te pueden hacer paro los otros visitantes y ya van haciendo equipo hay maneras de hacerlo y siempre vas a tener una buena fotografía porque si está muy bien hecho el set para que tú puedas armar una buena imagen Música 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 después también está la parte de los superhéroes bueno los superhéroes últimamente están con todo y lo mismo te encuentras a Spider-Man que te encuentras a Tony Stark en un contexto acá como de los Avengers hay una atracción de los Avengers al final hay una atracción que es como una dentro del mismo museo hay como un cine como una sala de proyección cuando lo sacaron era una novedad pero es como un cortometrajito 4DX entonces estás interactuando ahí con los personajes y va saliendo hay movimiento y va saliendo olor y va saliendo agua y va saliendo diferentes efectos especiales y hay algunos datos curiosos por ejemplo ¿cuánto tiempo se lleva esculpir una figura? 350 horas poner el pelo depende de quien sea ¿no? si me hacen a mi un día pues no va a estar tan ah no la barba si ya se los chingue ponerle barba o pelo 145 horas hacer los ojos 15 horas hacer los dientes 30 horas el color de la cabeza 50 horas ponerle el vestuario 35 horas está muy cañón se demora aproximadamente 800 horas en total ya sumando todo lo que se le invierte a cada una de las partes estamos viendo está muy cañón hace poquito ah pues bueno podemos ponerlo mi George hace poquito tuve la experiencia de ser un personaje no les puedo decir exactamente cuál era pero hacerlo completito es toda una experiencia ¿te acuerdas? no mames así me hicieron todo el modelo de la cara entonces obviamente para ser a una persona exactamente como es le tienen que tomar o sea si se tienen que poner ahí flojito y estar la parte del cuerpo es más fácil de hacer pero si quieren que realmente quede chida de la cara pues tienes que hacer la medida exacta para que se vean las expresiones etcétera etcétera y es un rollo yo pasé por eso y se siente se siente una ansiedad muy cañón ¿todo bien? ¿ya tengo pelo? ¿ya no? aquí se quedó ahí todo no manches se lo va a pagar no yo llegué con pelo aquí si estás enfermo no puedes hacerlo porque cuando se te tapa la nariz pues respiras por la boca aquí te tapan absolutamente todo y te dejan los oroificios de la nariz abiertos nada más todo lo demás imagínate quien tenga claustrofobia imposible que lo haga entonces ahí estaba yo nada más respirando veanme vean mi carita estaba sufriendo por dentro y además es súper fría toda la cera todo lo que usan todos estos elementos son hiper fríos es una experiencia chida pero sí de mucha paciencia tú como maniquí viviente para que te hagan el modelo tienes que tener muchísima paciencia porque si te llevas ahí pues una hora nada más de estar ahí de que te están embarrando una y otra vez muy chido el museo de cera nos la pasamos cool pero dijimos tenemos que repetirlo y como se los dije hay cualquier cantidad de museos ahí sobre Hollywood Boulevard hay un museo de las selfies me parece por ahí y dentro de todas las posibilidades uno que nos llamó la atención que también existe desde hace muchísimo tiempo inclusive aquí en México existía no sé si ya ya dejó de serlo el Ripley el museo de Ripley aunque usted no lo crea sigue existiendo y creo que te venden como el paquete doble estas versiones como se los estoy diciendo hay museos de cera en todo el planeta y hay franquicias internacionales que van poniendo en diferentes partes del mundo entonces muchas de estas franquicias les estoy diciendo esto para hablarles que si se topa con un museo de Ripley lo mismo que yo me topé en Los Ángeles ustedes se lo pueden topar en cualquiera de las ciudades o países que me estén viendo es una marca internacional Ripley es el apellido de este cuate que se dedicó a registrar cualquier cantidad de cosas extrañas en el mundo y después le hicieron cuando yo era chamaco un programa de televisión que no sé si les tocó es que lo repitieron o sea son programas que son viejos pero que irónicamente o son antiguos pero que irónicamente no envejecen porque son cosas que sucedieron y te topas ahí desde las cosas más absurdas y burdas como el hombre más grande del mundo y el hombre más pequeño del mundo hasta las cosas más asquerosas como el güey que tenía las uñas más largas del mundo registradas un poco se parece que también hay otro museo ahí mismo en Hollywood Boulevard que es el museo de los record Guinness ese si van saliendo muchos se tiene que estar renovando prácticamente pues cada año porque siempre hay alguien que rompe una marca en el museo de Ripley luego quisieron entrar mis enanos y ahí como también te hacen interactivo esta parte miren como está el hombre más alto del mundo comparado con mis hijos comparado conmigo es una cosa impresionante y entonces ahí le fuimos metiendo y este está chido también y aunque hay cosas en vitrinas y demás pues está padre ir aprendiendo de las diferentes cosas curiosas y te hacen también interactivo el museo puedes irte metiendo por algunos recovecos puedes estar viendo cosas tan absurdas como vestidos hechos con dulces o cuadros hechos con granos de elote o de arroz o de diferentes semillas también es parte de la cultura aprender leyendas y cosas que se han dado como la caja de Pandora o sea es bien padre como cosas que vas aprendiendo a lo largo de tu vida tal vez en la escuela tal vez en un libro tal vez en leyendas pero aquí lo que hace es que se activa la imaginación y la curiosidad de los visitantes hay una historia muy antigua que se llama la caja de Pandora esa es la caja de Pandora haga lo que haga no abra la tapa de esta caja la historia dice que guardaba muchos secretos la caja de Pandora y a la hora de abrirlo se revelaron cualquier cantidad de cosas malas y buenas y hubo mucho desastre en el mundo y por cierto ¿sabes cuál es el remate de la historia? lo único que se quedó adentro era la esperanza ¿por qué? porque la esperanza muera entonces ahí está presente o sea son cosas que como se los digo empiezan a activar tu imaginación activar tu curiosidad y tú empiezas a interactuar y cosas muy chistosas como la persona con los labios más grandes del mundo te ponen a hacer cosas ¿no? no sé si han visto estos que tienen la cara tan flexible y entonces te ponen a que toques la nariz en el espejo pero del otro lado es otra pared de otra parte del museo y te están viendo cómo estás haciendo objetos o viceversa entonces después ves a las personas haciendo caras entonces está muy cagado como se los digo todas estas experiencias son para que los niños vayan aprendiendo y no nada más los niños porque muchas personas no tienen por qué saber este tipo de cosas que algunos son datos totalmente de usar y desechar en el momento y otros son que cosas que sí te van a dar un poco más de cultura y de conocimiento de cultura pop no sé esos dos son los museos que mis chamacos y yo elegimos para pasar esa tarde juntos hijos y padre tarde de chicos nos la pasamos muy padre entonces ustedes díganme ¿han ido a alguno de estos museos? o si no han ido ¿a cuál de los dos irían de estas dos opciones que les acabamos de dar? a mí me gustaron los dos por igual son muy distintos como se los dije Ripley y Guinness se podrían parecer un poquito pero con el museo de cera tuvimos como esa variedad por eso como que elegimos y después les compartiré la experiencia en otros de estos lugares que también están por ahí cerca o en alguna otra parte del mundo el punto es compartir con ustedes a través de estas experiencias familiares más personales lo que vivimos y también los costos ahí les fuimos poniendo los costos de cuánto sale entrar hay veces que no vale la pena tanto pagar las fotografías porque luego te venden el marco y te venden o sea hay veces que te toman fotografías en una pared verde y ya te ponen ahí una cosa medio absurda es como wey ya cualquier persona puede hacer mucha tecnología ya está al alcance de tu mano y ya se les ha caído el negocio que bueno para que no venden humo para que le echen ganitas y nos den otro tipo de experiencias yo soy Alex Montiel espero que les haya gustado este video este family vlog pueden seguir en este mismo canal entreteniéndose tenemos muchos family vlogs que tal vez se les hayan pasado en parques de diversiones en museos etc yo creo que se van a entretener por lo menos un rato y si algún día llegan a ese lugar pues ya les dimos un par de tips para que los tomen en cuenta pasenla chido suscríbanse síganme en las redes sociales y nos vemos en el cine bye chau